Les invitamos a atender las siguientes indicaciones de seguridad. Bienvenidos a la Ibero León, un lugar destinado al conocimiento y el desarrollo humano. A continuación, proporcionaremos algunas medidas en caso de emergencia, donde los elementos de seguridad en el sitio desindicarán los protocolos a seguir. Reconoce las señales de protección civil y el lugar del equipo de emergencia. Salida de emergencia con las que cuenta el lugar. Ubicación de los extintores. Punto de reunión más próximo al recinto donde se encuentran. Rutas de evacuación más cercanas. Recuerden seguir las medidas básicas recomendadas en caso de siniestros. No correr, no empujar y no gritar, para poder desalojar el lugar en orden. La Ibero León también ofrece para su cuidado un consultorio de servicios médicos, donde podrán ser atendidos en caso de malestares o emergencia. Recuerden que estamos para servirles. A nombre de la Universidad Iberoamericana León, me permito darles la más cordial bienvenida. Recibamos a la maestra Ligia Estela Gómez Murillo, secretaria del Senado Universitario. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Les saludo con gusto y doy la bienvenida a la sesión número 186 del Senado Universitario de esta Casa de Estudios. En esta sesión, nuestro rector, el maestro Luis Alfonso González Valencia, de la Compañía de Jesús, presentará su segundo informe de actividades. Me permito ahora presentar a las y los integrantes del Senado Universitario. Les pido reservar sus aplausos al final de la presentación. Presidente del Senado Universitario, maestro Luis Alfonso González Valencia, de la Compañía de Jesús. Senadores del Patronato Educativo Loyola, AC, el licenciado Héctor Rodríguez Aparicio y el ingeniero Jorge Zúcar Vázquez. Senadores de Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío, el maestro Aristeo López Larios, de la Compañía de Jesús. Y el doctor Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez, de la Compañía de Jesús. Senadores académicos, maestro Gustavo Alejandro González Ramírez, doctora María Susana Cuevas de la Garza. Senadora Administrativa, maestra Ana Gabriela Reyes Lucio. Senadora exalumna, maestra Gema Guadalupe Arias Gutiérrez. Senadora alumna, Isabela González Gómez. Nos acompañan en este acto protocolar los siguientes invitados especiales. Padre Luis Gerardo Moro Madrid, Provincial de la Compañía de Jesús en México. Maestra Lorena Yacomán Arratia, asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación del Estado de Guanajuato, en representación del maestro Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de la entidad. Maestro Jesús Jonathan González Muñoz, director de Educación Municipal, quien nos acompaña en representación de la maestra Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de León. Así como otras distinguidas autoridades municipales y estatales. Rectoras y rectores de Universidades Hermanas de la Compañía de Jesús y de otras universidades de nuestra ciudad. Miembros de la Asamblea de Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío AC. Miembros del Patronato Educativo Loyola. Y hermanos de la Comunidad Jesuita de Nuestra Señora de la Luz. A todos y a todas, muchas gracias. Una vez verificado que está presente la mayoría de los y las integrantes del Senado, en conformidad con el artículo 14, fracción octava del reglamento del Senado Universitario, damos inicio a esta sesión. Gracias. 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 Ahora, a tomar la palabra al maestro Luis Alfonso González Valencia, de la Compañía de Jesús, rector y presidente de este Senado Universitario. Gracias. 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 apreciables autoridades municipales y estatales que hoy nos honran con su presencia, rectores y representantes de instituciones educativas de León y El Bajío, personal académico, administrativo y de servicios, alumnos, alumnas, exalumnos, padres de familia, amigas y amigos todos. Con profundo agradecimiento me dirijo a ustedes para dar cuenta de este segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2023. Aprovecho este espacio para enmarcar esta comunicación dentro del 45 aniversario de la universidad. Como comunidad hemos reconocido con gratitud a todas y todos aquellos que con su servicio y entrega han hecho posible que la Ibero sea hoy un centro de educación superior de excelencia académica y humana. El aporte de las personas que nos han precedido, así como la de quienes actualmente formamos parte de este proyecto, se traduce en la misión que compartimos. Formar integralmente hombres y mujeres para los demás, a través de la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento y la vinculación, capaces de incidir en la construcción de una sociedad más justa, democrática y sustentable. Desde su fundación en 1978 por el padre Alfonso González Quevedo e impulsada decididamente por el padre Jorge Vertis Campero, la Ibero León, fiel a su llamado ignaciano, ha tratado de ofrecer aportes significativos a la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, en donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su potencial a través de su servicio profesional. Actualmente, la universidad cuenta con 22 programas de licenciatura, una especialidad, 14 maestrías y 4 doctorados. El año pasado, concretamente el periodo de otoño 2023, la matrícula de la universidad llegó a su máximo histórico, al contar con 3,436 estudiantes de licenciatura y posgrado. Este hito refleja no sólo la confianza de la población del Bajío en nuestra oferta educativa, sino también el reconocimiento de su pertinencia social y disciplinar. Hoy, la Ibero León es reconocida como una de las mejores universidades de la región. Logro que sólo puede entenderse desde el compromiso y la dedicación que nos caracteriza. Para mejor responder al entorno y en consonancia con el espíritu que anima e inspira nuestras acciones, durante el 2023 aperturamos cuatro nuevos programas académicos. Estos programas contribuyeron con más del 10% de la matrícula de nuevo ingreso. Para 2024, se ofrecen los siguientes nuevos programas. Maestría en Obesidad y sus Comorbilidades, la Maestría en Arquitectura y Diseño Sostenible y el Doctorado Interinstitucional en Hábitat y Sustentabilidad. Los departamentos académicos continúan trabajando en nuevas propuestas que incidan en la realidad a la que nos debemos, a través de la formación de profesionales con el sello Ibero, es decir, personas altamente capacitadas para hacer frente a los retos actuales, proponiendo alternativas desde un saber riguroso, avanzado y flexible. La característica esencial del modelo educativo jesuita es el análisis constante del contexto y de las habilidades necesarias en la docencia, la investigación y sus áreas de servicio, con el objetivo de ser innovadores y asertivos en nuestro quehacer. En este sentido, el año pasado se trabajó un diagnóstico de marketing universitario que ha permitido impulsar el trabajo de promoción y mercadotecnia, comunicación institucional y educación continua, mediante la incorporación de nuevas plazas y personal, fortaleciendo así nuestras capacidades para comunicar eficazmente la misión y valores de la institución. Durante este periodo hemos incorporado a la Dirección de Vinculación y Comunicación Institucional la Instancia de Cultura Solidaria. Esta pretende gestionar recursos externos a la universidad para favorecer diversos proyectos con carácter universitario que por su impacto social reflejan estratégicamente nuestro compromiso con el entorno que habitamos, especialmente con los grupos más desfavorecidos y vulnerables. En cuanto a la participación de la comunidad ex-Sibero, hemos logrado involucrar a 1,259 personas, un 9% más que el año anterior, en eventos y actividades organizadas por alumni, pastoral, cultura solidaria y exalumnos. Estos encuentros fortalecen nuestros lazos y nos permiten seguir creciendo juntos. Uno de los elementos más destacados del presente informe es la contribución de los egresados y egresadas en el campo laboral. El 93% de quienes egresaron en 2023 se encuentran trabajando en su ámbito profesional y el 72% se colocó antes de los seis meses posteriores a su egreso. Además, el 97% afirma que la formación valoral recibida en Ibero León les ha permitido actuar éticamente y con compromiso social. Esto mismo se puede decir de las y los egresados del posgrado, quienes también son reconocidos por sus competencias y valores éticos. Las y los empleadores reconocen la calidad de nuestra formación. Destacan entre las competencias más valoradas el liderazgo, la toma de decisiones y los conocimientos y habilidades adquiridos en esta casa de estudios. En el campo de la comunicación institucional, hemos logrado una mayor cobertura mediática gracias al apoyo de nuestras áreas de información y medios, diseño e imagen institucional y webmaster. Agradecemos el interés que los medios de comunicación tienen en las funciones sustantivas de nuestra universidad. educación continua ha desarrollado una oferta de asesoría y proyectos de impacto social, como el plan de prevención, atención y sanción al acoso y hostigamiento en el ámbito laboral, en colaboración con la administración pública municipal. Además, iniciamos una investigación sobre complejidad y enfermedades cardiovasculares con la unidad médica de alta especialidad. También participamos en el modelo de parques educadores en coordinación con el INPLAN. Respecto a la coordinación de producción en medios, vale la pena destacar, especialmente, la producción de dos cortometrajes documentales, contra el olvido y el lugar de la memoria, retorno a Salvatierra. Ambos proyectos son resultado de la investigación, reflexión y acompañamiento que como universidad tenemos con las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, al mismo tiempo que invitan al esclarecimiento de la verdad, a la no repetición y a crear las condiciones necesarias para habitar un país en donde la justicia, la paz y la reconciliación sean el ambiente en donde todas y todos podamos convivir. Les invito ahora a apreciar un video en el que se podrán ampliar algunos de estos primeros logros que les he compartido. Les invito ahora sí. Durante 45 años de vida, la Dirección General Académica ha tenido la importante labor de hacer un puente entre la ciencia y el conocimiento con la realidad que atiende la universidad. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que con su trabajo y compromiso contribuyen a los objetivos de esta dirección. El reto de mantener viva y pertinente la oferta académica no solo se entiende a través de la creación de nuevos programas, sino también de actualizar sus procesos educativos. Ejemplo de esto es la publicación del marco operativo para el diseño, actualización y evaluación de planes de estudio de posgrado, que establece los lineamientos institucionales para crearlos o modificarlos. Reconoce los cambios educativos derivados de la pandemia y detalla las orientaciones de los programas y áreas curriculares generales. Al cierre del 2023, la universidad tiene 17 proyectos de investigación activos en los cinco departamentos. Siete de ellos cuentan con fondos externos a la institución. Y en esta misma línea es importante resaltar el lanzamiento del programa de apoyo becario para la investigación, donde guiados por especialistas, se cultivan estas habilidades en las y los estudiantes mediante su participación en proyectos de investigación. A cambio, ellos y ellas pueden obtener descuentos en sus colegiaturas. En su primer año, el programa benefició a 18 estudiantes de licenciatura y posgrado. Se integró el Parque Científico y Tecnológico a la Dirección General Académica. Durante el año se planificó e implementó esta integración en la estructura universitaria, culminando en agosto con resultados significativos. Se creó la Coordinación de Emprendimiento Universitario, se centralizó el proceso de prácticas profesionales bajo una coordinación y se reestructuró la de desarrollo empresarial. Todo esto fortalece la relación del Parque Científico con la academia. La calidad de la oferta educativa es una prioridad institucional, y parte fundamental de ello es la evaluación externa, que no solo comprende las acreditaciones institucionales y de programa. Ejemplo de ello es que continuamos la aplicación del examen general de egreso de licenciatura, que en otoño se aplicó a 260 estudiantes, resultando el 86% de las personas con un desempeño sobresaliente y satisfactorio. En esta misma aplicación, 17 estudiantes resultaron con candidatura al Premio Ceneval al Desempeño Excelencia. Para fortalecer la internacionalización de la universidad, se implementó un programa de capacitación en el dominio del inglés para el personal de tiempo y asignatura. Esta estrategia se suma a la movilidad, donde durante el año, 186 estudiantes de la universidad tuvieron una experiencia de intercambio y recibimos 33 estudiantes extranjeros. En movilidad docente, fueron 8 las y los profesores que realizaron un proceso fuera de nuestra universidad y 9 los que recibimos de países como Ecuador y Estados Unidos. Llegamos a los 45 años de nuestra universidad con una dirección de vinculación y comunicación institucional que atiende diferentes aristas de la vida universitaria. La vinculación socialmente pertinente es una función sustantiva que nos impulsa a buscar y diversificar acciones que consoliden la relación institucional en beneficio de la sociedad. Se firmaron 69 documentos con los sectores privado y gubernamental, logrando resultados tales como Atracción de estudiantes a programas de posgrado y de educación continua, espacios para prácticas profesionales y aportaciones en patrocinios como el caso de la empresa móvil para el carro eléctrico de estudiantes de ingeniería, que logró segundo lugar del Premio Estatal de Movilidad Eléctrica. Otros organismos con los cuales hemos estrechado vínculos son Instituto Cultural de León, Organismos de Guanajuato-Puerto Interior, Grupo Flecha Amarilla, Congreso del Estado de Guanajuato, Instituto Nacional de Migración, Instituto Municipal de Planeación de León y Juventudes Guanajuato. Gracias a lo anterior, la Sexta Feria de Vinculación se consolida como un espacio de intercambio exitoso entre la comunidad universitaria y diversas organizaciones en el tema de empleabilidad, prácticas profesionales, información de nuestros programas curriculares y de educación continua, donde este año participaron alrededor de 324 estudiantes, exalumnos y exalumnas y 20 organismos. La vinculación con instituciones, actores y creación de redes le ha permitido a Educación Continua trabajar la recuperación de nuestros públicos, teniendo como resultado, en el histórico de ventas de los últimos tres años, un incremento del 43%. Durante el 2023 se logró la apertura del 81.66% de los programas, que significa un aumento del 20% en relación al año 2022. Todas estas acciones han coadyuvado a la estabilidad de la matrícula de nuevo ingreso, tanto de licenciatura como de posgrado en los últimos dos años. Casa Abierta, donde se invitan a las principales preparatorias de la ciudad y la región para conocer la oferta educativa, la formación integral e instalaciones de nuestra Casa de Estudios, rompió récord de asistencia en 2023 con 1,220 estudiantes. Como resultado de las estrategias de comunicación, con la inversión en 14 campañas, en Facebook la interacción con nuestros públicos aumentó más del 50%. En la red X se creció en el mismo rubro poco más del 190%. En Instagram el incremento fue superior al 100%. Se editaron y difundieron ocho boletines Pulso Ibero con un incremento de usuarios del 150% superior al año anterior. En el primer año de operación de la nueva página web, obtuvimos más de 80 mil personas usuarias que en 2022. Con respecto a nuestra estación de radio por internet, formamos parte de la red de radiodifusoras de América Latina y el Caribe. Somos un medio acreditado y se ha sostenido la barra programática en el 2023 con 24 programas producidos en su gran mayoría por estudiantes, así como egresados y egresadas. Todos estos logros son posibles gracias al trabajo comprometido de las personas que conformamos esta dirección y a la confianza de nuestra sociedad. La filosofía educativa de las obras confiadas a la compañía de Jesús invita a situar a la persona en el centro de todos los procesos. En este sentido, la dirección de integración comunitaria contribuye decisivamente en la formación integral del estudiantado. Sus propuestas engloban diversas dimensiones académicas, espirituales, culturales, así como la salud física y mental. Además, busca fomentar la participación en procesos democráticos que se traducen en una conciencia crítica e informada de la ciudadanía. Otra de las tareas fundamentales de la ADJIC es fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia desde el carisma ignaciano. En esta línea, durante el 2023, se implementó un programa de formación dirigido al personal de tiempo, logrando la participación de la mitad del personal administrativo hasta la fecha. Paralelamente, se llevó a cabo el Día Ibero, una jornada lúdica, cultural y festiva, que tuvo como objetivo integrar a estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios, reforzando así el espíritu comunitario. En cuanto al acompañamiento al estudiantado, hemos centrado la atención en ofrecer diversos servicios, actividades y estrategias que favorezcan su bienestar y contribuyan a la conclusión exitosa de sus estudios. En esta línea, se sigue consolidando el Programa Integral de Atención Estudiantil. Con la implementación de un sistema que identifica sus necesidades académicas y emocionales. Además, la ADJIC se ha enfocado en fomentar una formación cívica, colaborativa y democrática en las y los estudiantes de licenciatura. Es así que durante el 2023, las sociedades estudiantiles se duplicaron, impulsando el liderazgo y la vitalidad de las actividades académicas y extracurriculares. En el ámbito deportivo, los Juegos Intersug se celebraron por primera vez en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. La delegación de nuestra institución destacó en diversas disciplinas, demostrando un elevado espíritu de respeto y compañerismo, logrando la obtención de medallas en atletismo y fútbol flag de ambas ramas. También, el año pasado estuvo marcado por la conmemoración del trigésimo aniversario del Centro Comunitario de Servicios para la Comunidad, SESCOM, ubicado en la colonia de San Pedro de los Hernández. Durante el 2023, el SESCOM brindó 2.644 atenciones en consultas y asesorías, principalmente en temas de salud y educación. Con la colaboración de 62 docentes y 391 estudiantes de nuestros programas a través de la articulación académica y proyectos de servicio social. Los programas institucionales de género, sustentabilidad, derechos humanos, migración y salud integral se han ido consolidando a través de la coordinación de incidencia social, que impulsa el desarrollo de proyectos que contribuyen a la construcción de una sociedad equitativa inclusiva y justa, mediante actividades de reflexión e intervención dentro y fuera de la universidad. En cumplimiento de nuestra misión, formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas a través de una excelente formación académica y humana, solo es posible poniendo los medios económicos y de infraestructura al servicio de este fin. En este sentido, en 2023, hemos invertido en infraestructura física y tecnológica un total de 39.1 millones de pesos. Destacan las inversiones en remodelaciones y rehabilitación de espacios de trabajo, educativos, deportivos y culturales. En materia de infraestructura tecnológica, se fortalecieron las herramientas de seguridad informática. Con el propósito de respaldar la formación profesional de jóvenes comprometidos con el bien común, la universidad concedió apoyo económico al 32.97% de nuestro estudiantado. Por otra parte, en la perspectiva del compromiso del cuidado de nuestra casa común, la universidad mantiene su enfoque en la mejora continua, orientándose hacia la consecución de una infraestructura de vanguardia que posibilite el cumplimiento óptimo de su misión institucional. En esta línea, se ha ejecutado la primera fase del proyecto de campus sostenible, focalizado en optimizar el proceso de generación y manejo de residuos. Desde la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional y en coordinación con otras instancias de la universidad, se desarrollaron estrategias que nos permitieron optimizar recursos y mejorar prácticas en cada una de las áreas académicas y administrativas de la institución, alineadas con nuestra misión y visión. Se llevó a cabo el refrendo de acreditación institucional ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPEX. Con ello, damos cuenta de la calidad educativa de nuestra universidad. Se instauró el Consejo de Planeación de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional, cuyo objetivo es asesorar en la definición y estrategias que permitirán responder a los retos y desafíos de la IberoLeón para los próximos años. Veamos ahora el siguiente video en el que se nos compartirán algunos de los logros de las direcciones antes aludidas. A la luz de los 45 años de nuestra universidad, apoyarla para que mediante la implementación de instrumentos de planeación y evaluación, en el marco del Magis Ignaciano, se permita la reflexión, el discernimiento, para la definición de estrategias que favorezcan el cumplimiento de su misión, es parte del quehacer de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. Implica un gran compromiso para que se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia y efectividad. Durante este año, se realizaron las siguientes estrategias. Fortalecimiento de la evaluación institucional utilizando tecnologías de información de inteligencia de negocios para apoyo a temas de planeación, investigación, análisis de trayectorias estudiantiles para la formación integral, evaluación de la docencia y normativa. Con ello, favorecimos el análisis para la toma de decisiones de las direcciones generales y staff. Mejora al proceso de desarrollo de normativa que operan los organismos colegiados para ampliar la reflexión en la generación y actualización de la misma para el apoyo a nuestras funciones sustantivas. Implementación de la plataforma de apoyo para el sistema de aseguramiento de la calidad para fortalecer la mejora continua de nuestros procesos con base a estándares nacionales e internacionales. Optimización de los sistemas de información para la gestión de la planeación y asignación de funciones del personal académico y administrativo. A lo largo de 45 años, la evolución de la dirección ha sido un fiel reflejo del crecimiento experimentado por la institución. En la actualidad, aglutina al 46% del total de colaboradores de tiempo en la universidad, consolidándose como aquella que engloba la mayoría de las áreas de apoyo. Entre estas áreas se incluyen servicios importantes como limpieza, mantenimiento, seguridad, contabilidad, compras, eventos, servicios tecnológicos, tesorería, cartera, personal, jurídico, entre otros. Estos servicios desempeñan un papel crucial al ofrecer apoyo esencial a las áreas fundamentales de la universidad. Nuestro compromiso se basa en pilares como la calidad profesional, la mejora continua, la sistematización y, sobre todo, la orientación dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. En el transcurso del 2023, incrementaron significativamente los espacios destinados a la formación, capacitación y desarrollo del personal, consolidando así nuestro capital humano y, por ende, fortaleciendo la universidad en su conjunto. La iniciativa de ampliar los espacios formativos ha sido impulsada tanto por la dirección de servicios al personal como por otras áreas de la institución, contando con el respaldo y apoyo integral de la misma. Puedo destacar el lanzamiento del programa Iberoeducación Básica y el curso de primeros respondientes, con la participación en suma de más de 300 colaboradores. Por otro lado, la estrategia de Campus Sostenible parte de los resultados de evaluaciones internas y del Green Metric. El foco actual se centra en el manejo de residuos, la preservación de nuestra flora y el uso eficiente del agua. En otra perspectiva, el compromiso con el cumplimiento normativo ha sido el pilar central de nuestra gestión. Esta dedicación ha dado lugar a resultados positivos en las auditorías externas realizadas por diferentes entidades, así como las opiniones favorables sobre el cumplimiento ante las autoridades fiscalizadoras. Además, es importante destacar que, por segundo año consecutivo, se ha obtenido el reconocimiento del Infonavit como una empresa de 10. En consecuencia, desde las áreas jurídicas y contables, se han reestructurado el modelo de servicio con el fin de abordar de manera oportuna y eficiente los requerimientos, facilitando así las operaciones diarias de la universidad. Asimismo, se han desarrollado y actualizado los protocolos de atención, seguridad y vigilancia, para fortalecer aún más nuestro compromiso con la integridad y eficacia en todas las áreas de la institución. En el cumplimiento de la misión de la Ibero a lo largo de sus 45 años, la Dirección General de Integración Comunitaria ha buscado garantizar la formación integral del estudiantado, fortalecer la identidad ignaciana en la comunidad universitaria y promover el compromiso social universitario. Desde la propuesta curricular de los programas de licenciatura, se introduce la formación humanista que emana de nuestra filosofía educativa a través del área de reflexión universitaria, la cual deja una impronta del sello Ibero en su trayecto profesional. Nuestra universidad impulsa el desarrollo de habilidades artísticas. Hemos ampliado nuestra oferta de talleres artísticos en un 25% respecto al año anterior. Se llevaron también a cabo cinco exposiciones. Además, una representación de la Ibero participó en el Encuentro Bianual Cultural Intersug celebrado en Torreón Coahuila. Paralelamente, se contó con la presencia de nuestro sello editorial en distinguidas ferias de libro y nuestra revista Entre Textos se incorporó a la Tindex Idealnet. Pastoral Universitaria ofrece actividades encaminadas a la profesión de la fe al servicio de la justicia. En 2023, se llevaron a cabo el Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano Pliul y el Taller de Líderes de la Ibero-Talibero. Además, se realizaron las misiones de Semana Santa en zonas periurbanas de la ciudad con 35 participantes. Nuestro compromiso universitario busca contribuir con otros y otras en acciones que transformen sus condiciones históricas, sociales y económicas. Por ello, brindamos acompañamiento a 500 estudiantes que realizan su servicio social en 47 instituciones receptoras locales. Además, ofrecemos la modalidad de inserción, con la participación de 27 estudiantes durante el verano, distribuidos en 16 instituciones de diversas entidades federativas del país. A través de la Coordinación de Incidencia Social, hemos brindado el apoyo a colectivas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. También, se han desarrollado diversas actividades de formación y capacitación enfocadas en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. En coherencia con el compromiso de nuestra universidad hacia el cuidado de nuestra casa común, se llevaron a cabo diversas actividades y proyectos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. Por otra parte, se han coordinado iniciativas para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las necesidades de las personas migrantes. A lo largo de estos 45 años de historia, en la región del Bajío, la Ibero León se ha distinguido por la formación integral de sus estudiantes, no los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. En este sentido, aprovecho este espacio para felicitar a diferentes personas de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, exalumnos y exalumnas, quienes durante el 2023 fueron reconocidos por destacar en el ámbito deportivo, cultural, académico e investigación. Sus logros ponen en alto el nombre de la universidad. Sus éxitos nos invitan a seguir buscando la excelencia en todos los campos del quehacer humano, para así contribuir en la construcción de un mundo más justo y fraterno. En un contexto globalizado como el que vivimos, marcado por los desafíos del avance exponencial de la tecnología, el cuidado del medio ambiente, la crisis del modelo civilizatorio y antropocéntrico, pertenecer a una de las redes más fuertes de colaboración, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, abre grandes posibilidades para responder con alternativas creativas e innovadoras a los retos del mundo interconectado y complejo que habitamos. AUSJAL permea la vida de la Ibero León a través de la internacionalización y movilidad estudiantil, el fortalecimiento de los posgrados, las experiencias de formación pastoral de nuestro estudiantado y las acciones comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente. De manera especial, quiero mencionar el aporte de nuestra universidad para albergar el intercampos virtual de AUSJAL, para que estudiantes y docentes de otras latitudes puedan cursar asignaturas desde otros campos. El intercampos virtual que alberga la Ibero León hoy representa una alternativa de enorme valor para apoyar al alumnado afectado de nuestra universidad hermana, la UCA de Nicaragua. El compromiso de la Universidad Iberoamericana por la incidencia en nuestro entorno es uno de los elementos fundamentales en los que seguiremos trabajando a través de la vinculación socialmente pertinente y la coordinación de incidencia social en articulación con las diferentes áreas de la universidad. Estamos invitados e invitadas a atender desde el cuerpo que somos parte las necesidades de la realidad a través de las funciones sustantivas de difusión, investigación y docencia con la mirada puesta en los desafíos actuales y desde el reconocimiento de quienes somos con 45 años de fruto en la región. Aprovecho este informe para reiterar mi agradecimiento a la sociedad leonesa, al personal de la universidad, al equipo de jesuitas de la Ibero y a toda nuestra comunidad por estos años de trabajo y confianza, por sumar desde diferentes ámbitos al proyecto educativo que juntas y juntos compartimos. Muchas gracias. Agradecemos al rector la presentación de su segundo informe de actividades correspondiente al año 2023, así como su total entrega y compromiso en el fortalecimiento del proyecto universitario de la Ibero León durante este segundo año de gestión. En este momento, invitamos al senador, el maestro Gustavo Alejandro González Ramírez a subir al estrado para recibir el informe en representación del Senado. Muchas gracias. Agradecemos al rector, el maestro Luis Alfonso González Valencia y a la comunidad universitaria este año de trabajo. Declaro clausurada la sesión número 186 del Senado Universitario de la Universidad Iberoamericana León. Agradecemos la presencia de quienes nos han acompañado esta noche. Les invitamos ahora a pasar a un brindis que se ha dispuesto fuera de este recinto y a disfrutar de la exposición Raíces Universitarias, realizada en el marco del 45 aniversario de nuestra universidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos